Para decir las cosas y hay un momento para callar, hay un momento para poder introducir un pasaje bíblico Y hay otro momento para decir ahorita no es el momento, es más sabe que lo que la Biblia nos dice Y nos advierte dice no echen perlas entre los cerdos porque las pisotean Y cuáles son esas perlas es la palabra de Dios y ya respeto a todos pero hay corazones que no van a apreciar la palabra No van a apreciar la verdad que usted le está dando al contrario la van a tomar, la van a pisotear, se le van a echar en contra Es mejor sabe que, mire lo que dice el 19 o si el 16 Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad Y su palabra carcomerá como gran, gran grena de los cuales son y meneo y fileto Estos, versículo 18 Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornaron la fe de algunos Ok, 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 por favor diga conmigo resurrección Vamos a ver, mis amados hermanos de toda nuestra fe, de todo en lo que nosotros creemos Cuál es una de las verdades fundamentales que usted y yo debemos de tener con una convicción plena Yo le voy a decir la resurrección de los muertos Tanto es así, tanto es así que Pablo dijo esto, dijo si los muertos no resucitan Dice vana es nuestra fe Y dice comamos y muramos porque de todos modos moriremos ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo? Si nosotros no creemos en la resurrección, no miren si nosotros no creemos que Cristo, que Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó Y que Él fue la primicia de los que resucitarán de entre los muertos Él dice somos como el resto de los mortales Somos como el resto de los impíos Somos como el resto de la humanidad Vivamos como ellos viven porque de todos modos ¿Para qué? ¿Para qué guardarnos? Si es que no hay resurrección Pero le tengo noticias Si hay resurrección Nuestro Cristo sí resucitó Y por cuanto Él resucitó Nosotros tenemos vida O dele una ofrenda de palmas a Jesucristo Porque Él murió Y resucitó Aleluya Ahora ¿Por qué le digo esto? Porque hubo un par de hombres Dentro del círculo Que empezaron a negar Es más dijeron no, no, no es tanto que negaron Dicieron no, ya, ya se llevó a cabo la resurrección ¿Sabe qué es lo que ellos estaban diciendo? Cristo ya vino Lo que Él dijo que iba a suceder ya sucedió Y le metieron un miedo A todos los que vivían en su tiempo Por eso es de que la Biblia continuamente Nos exhorta A no ignorar Las verdades de la palabra de Dios Necesitamos nosotros conocer el tiempo Necesitamos nosotros discernir los tiempos que estamos viendo Y cómo lo voy a saber pastor He ahí el detalle He ahí el detalle Cómo está la lectura de la palabra de Dios Baje su mirada al versículo número 19 Esto es tremendo Dice pero el fundamento de Dios está firme Teniendo este sello Conoce el Señor a los que son suyos Y apártese de iniquidad todo aquel Que invoca el nombre de Cristo Míreme acá arriba El fundamento está firme El fundamento está firme El mundo puede hacerse Puede moverse Puede ir de allá y para acá Pero el fundamento ya está firme Ya está, ya está puesto Cristo siendo la piedra, la piedra angular Ahora note por favor lo siguiente Y esto es muy importante Conoce el Señor los que son suyos Conoce el Señor los que son suyos Y luego dice apártese de iniquidad Todo aquel que invoca el nombre del Señor Entonces aquí hay una pregunta Dos preguntas Cuántos aquí conocen al Señor La segunda pregunta Te conoce el Señor a ti El fundamento ya está puesto It's done, it's established El Señor conoce los que son de Él Y cómo es que se identifican los que son de Él Se apartan de iniquidad Se apartan de iniquidad Una y otra vez yo le he preguntado Cuántos aquí pecamos Cuántos pueden levantar sus dos manos Verdad Ahora una pregunta Aquí entre nos Cómo nos sentimos Cuando nosotros ofendemos a Dios Mire hablaba, hablaba con No hablaba, escuchaba alguna verdad muy tremenda Sabe qué es lo que el sistema mundial Está haciendo con la misma iglesia Fíjese Daban el ejemplo Daban el ejemplo de una rana Dice que si usted Si usted pone agua hirviendo Hierve el agua Y mete la rana en el agua hirviendo ¿Qué va a hacer la rana? Vas a salir brincando de ahí Pero si meten a la rana En agua A tiempo Y le ponen un fuego lento, lento Y poco a poco Se va hirviendo el agua La ranita sin darse cuenta Va a terminar bien Hervida Caldo de rana Un rico caldo de rana ¿Verdad? Ahora ¿Por qué le digo eso? Porque el sistema mundial Escuche bien por favor Es precisamente lo que ha querido hacer con la iglesia Dese cuenta Mire Dese cuenta que hoy la iglesia Es mire Mucho más tolerante Que hace tiempo atrás Antes que usted se sentara A ver una película Donde ni bien dijeran Pip, pip, pip Nosotros decíamos Uy no, no Hay que ver otra cosa Pero hoy Ya es algo normal Antes Tal vez una película Donde miraban que le ponían La inyección a alguien Usted decía Uy no, 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 no Pero hoy Le dan un balazo Sacan un cuchillo Lo Y usted dice Man, more action More action Mis amados hermanos Sin caer en el error De ser extremistas Hay principios Que así pase la moda Así pase el tiempo Le digo una cosa La santidad La búsqueda Al Señor Jamás Debe de pasar De moda No hubieron muchos Amenes Pero yo Yo entiendo eso Ahora mira lo que dice El versículo Número 20 Y aquí es Donde deseo Enfatizar algunas cosas Dice Pero en una En una casa Grande No solamente Hay utensilios De oro Y de plata Sino también De madera Y de barro Y unos son Y unos Son para usos Que Honrosos Y otros para usos Viles Dice el 21 Así que si alguno Se limpia De estas cosas Será que Instrumento De honra Santificado Y útil Al Señor Y dispuesto Para que Toda Buena Obra Cuando usted Va a la cocina Tiene sed Especialmente Un día Días como estos Y usted quiere beber Agua Agua Pura Con hielo Y usted agarra Un vaso de cristal Que es lo primero Que usted hace Usted lo saca Del gabinete Lo pone Verdad Es clean Está limpio Y en algunos Casos Lo lleva A lavader Ahí a lavamanos Lavatrastes Y lo 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 lavan O you rinse it out Porque usted mismo No toma En vasos Que están sucios Por favor Mira el que está A la par suya Dígale Tu vida Es un vaso Nuestras vidas Son vasos Ahora la Biblia Dice Que en una Casa Diga conmigo Casa En una Casa Hay diferentes Utensilios Diferentes Vasos Y dice La Biblia Que algunos Son para Uso De honra Y otros Para Usos Viles La pregunta Es De cual Queremos Ser nosotros Ah ok Ok Miren Mis amados Hermanos Le quiero Dejar De tarea Que lea El capítulo 3 de Segunda De Timoteo No lo Vamos a Leer hoy Porque es Muy 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 Largo Pero por Favor Lea El capítulo 3 de Segunda De Timoteo Durante Esta Semana Ok Le va A ayudar Muchísimo Por qué Porque Quiero Enfatizarme En lo Que acabo De Mencionar Ahorita En una Casa Hay Diferentes Vasos Miren lo Que dice El versículo Número 21 Así que El versículo Sabiendo Que engendran Diablo En que Están Cautivos A Voluntad De Él Oh This Is Power Cuando Nosotros Nos Limpiamos Nos Guardamos Nos Santificamos Entonces El Señor Nos Utiliza Y Nos Da La Oportunidad Escuche Bien Por Favor Nos Da La Oportunidad De Estar En Frente De Personas Y Me Llama Mucho La Atención Que Dice Miren De Personas Las Cuales El Señor Quizá Les De La Oportunidad De Arrepentirse Maybe They'll Get An Opportunity To Repent No Se Ha Dado Usted Cuenta Que Tan Poderoso Es Que Nosotros En Un Día Hayamos Escuchado La Palabra Y Que Esa Palabra Haya Llegado Y Que Dios Nos Haya Dado La Oportunidad De Arrepentirnos Se Lo Puedo Decir De Esta Manera El Arrepentimiento Es Un Regalo De Dios El Arrepentimiento Que Alguien Reconozca Su Maldad Y Diga Señor Wow No Sabía Que Estaba Tan Mal Claro Como Si Estaba En Las Tinieblas Y En Las Tinieblas Nada Se Mira Y Dice Señor Yo no Quiero Permanecer Así Yo Quiero Ser Un Vaso Limpio Santificado Útil Para Que Tú Me Uses Ok Por Por Favor Diga Conmigo Vaso De Honra Vaya Conmigo Al Libro De Daniel Porque Aunque Usted No Lo Quiera Aunque Usted No Lo Crea Le Dije Todo Eso Para Lo Que Le Voy A Compartir Próximamente Vaya Libro De Daniel Capítulo Número Vamos A Leer Solo Un Pasaje Del Capítulo Uno Y Luego Vamos A Ir Al Capítulo Cinco Cuando Haya Encontrado Daniel Uno Diga Vaso De Honra Ok Daniel Un Libro Profético Alguien Dijo Que Daniel Es La Llave Profética Para Entender El Libro De Apocalipsis En Los Días De Daniel Pon Atención En Esto Esto Es Muy Importante Dice La Biblia Que El Reina Nabucodonosor El Instrumento Que Dios Utilizó Para Corregir Al Pueblo Dios Mismo Utiliza A Uno De Los Hombres Más Malos De La Historia Dice Que Este Trajo A Cuatro Jóvenes A Su Palacio Pero Mire Lo Que Dice El Capítulo Uno Versículo Dos Mire Y El Señor Entregó En Sus Manos A Joasim Rey De Judá Y Parte Que Dice Ahí De Los Utensilios De La Casa De Dios Y Los Trajo A Tierra De Sinar A La Casa De Su Dios Y Colocó Los Utensilios En La Casa Del Tesoro De Su Dios Con D Minúscula Nabucodonosor Tenía Su Dios Nabucodonosor Tenía Su Templo Pon Atención Dios Permite Que El Pueblo Sea Llevado Pero Dentro De Ellos Se Lleva Vasos Utensilios Que Estaban En El Templo De Dios Por Favor Mira El Que Está La Par Suya Para Que Entienda Esta Palabra Dígale Tú Eres Uno De Esos Utensilios Que Están En La Casa Del Señor Que Dios Ha Escogido Que Dios Ha Dado La Oportunidad De Que Nos Arrepintamos Que Dios Ha Consagrado Que Dios Ha Limpiado Que Dios Ha Purificado Es Miren 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 Dice La Biblia Que En Otro Día Conmigo Otro Tiempo Nosotros Éramos Que Fornicarios Éramos Que Adulteros Éramos Que Borrachos Éramos Que Mire Hechiceros Inmoralidad Sexual Hasta Que No Se Diga Pero La Biblia Dice En Otro Tiempo Pero Luego Dice Más Ahora O Diga Conmigo Ahora Pero Con Autoridad Ahora Dice Ya Habéis Sido Mire 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 Ya Habéis Sido Justificado Ya Habéis Sido Santificado Ya Habéis Sido Glorificado Justificado Santificado Glorificado Justificados Por fe Dios Te mira Dice Ya no eres Pecador Santificado Por el Espíritu De Dios Una Regeneración Y Dios Dice No ustedes Ya están Glorificados De una vez La Biblia Dice Que juntamente Con Cristo Estamos sentados En lugares Celestes Cuantos Dan gloria A Dios Por eso Ahora Entonces Ah Vaya Al capítulo Cinco Porque aquí Es donde La cosa Se pone Requete Buena Sígame La Sígame La palabra El pensamiento Pablo Le está hablando A Timoteo Y le está dando Varios ejemplos Varias Varios Consejos Y dentro De ellos Dice Ustedes Se tienen Que Se tienen Que apartar Se tienen Que limpiar Para que sean Vasos Útiles Ok En el capítulo Cinco Empieza Hablando La Biblia En el versículo Número Uno Si usted puede Leerlo ahí El rey Belsasar Hizo Que Un gran Banquete A mil De sus Príncipes Y en presencia De los mil Que dice Ahí Bebía Vino Ok ¿Quién Quién era Belsasar Hijo De Nabucodonosor Era una Línea De reyes Malos Entonces Pensemos Por ejemplo Vamos a ver Un ¿Cómo se llama Este que acaban De matar Allá De Irak Osama No, no, no Osama Bueno que Osama Bin Laden Él es de Afganistán Osama Bin Laden Usted sabe Todo lo que Él hizo Sería extraño Que dijeran Uh Osama Bin Laden Lo agarraron Bebiendo vino Y haciendo fiesta Ustedes dijeran So what Y eso ¿Qué? ¿Y a mí qué? Que salieran Las noticias En el CNN O en Univision Diciendo Noticias De última Hora Osama Bin Laden Haciendo fiesta Con todos Sus príncipes Y están Bebiendo Vino Usted Dijera ¿Y eso Qué? Eso es lo que Está sucediendo Acá Mire lo que Dice el Versículo Dos Bebí Belsasar Con el gusto Del vino Oh oh Mandó A que trajesen ¿Qué dice Ahí? Los